Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Give me boy, give me boy, I'm your lady I got here, what you want, feel so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, bail out to my sexy mama You guard this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quieres la mano, la mira, la mira, la mira Mano, fuera,żenia, media Bpuna, puna, penda, pano, bada, sad Dona, diro, dona, 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 donada Dona, diro, dona, dona, digro It's looking all so right Can't get you out of my sight Wow, wow Isn't love Love, 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 love Is it love, 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 love You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that, ooh la, ooh la la Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero verla sobre la arena No soy una jaquina, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero verla sobre la arena No soy una jaquina, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quieres por una mala mala, mira mi alera Para más, para más, para mi alera Por no, por no, ven, por no, paranalged Y ahora No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora